Tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Si alguno recién se está acomodando. Le avisamos que esto ya está en marcha. Newblense contra Everton. Abren el juego con ese pase largo. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Saavedra. ¡Cuivas! Eso me pareció falta. ¡Sí, señor! ¡Infracción! ¡Busca el arco! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! Newblense sigue sin rematar al arco. Pelotazo hacia adelante. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Tiro libre, dice el árbitro. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Va el cabezazo! La intención fue buena. No la pudo constricar como debía. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. El octavo largo. ¿Por qué le tocan por abajo, digo yo? Salas. Por momentos, me parece que el centro delantero se abre demasiado, ¿no, Aldo? Sí, y no sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se matan afuera. Claro, Claudio. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para recibir los centros y no para mandarlo. No existe ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud, no van a crear situaciones de golpe. Absolutamente ninguna. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene 0 a 0. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0 a 0. Un cabezazo tímido, tibio. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo detenir. ¡Karoka! Pelotazo largo a dividir. Esperaba más de este partido. El tercero a 0 me deja sabor a poco. ¡Muya! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Karoka! ¡Muya! Busca atacar por el lateral. ¡Qué calidad! Abre el juego y lateraliza el ataque. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Eberton aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el 0. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Ahí la tiene! ¡Atención que puede venir el gol rubio! La pelota se fue desviada. ¡Aplausos! Sin compromisos, ¡la revienta! ¡Atención que puede venir el gol rubio! ¡Atención que puede venir el gol rubio! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Pone bien! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Se animó a darle directo atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención que puede venir el gol rubio! ¡Saca lejos! ¡Caroca! ¡Nublense tiene una chance más y puede ser la última! ¡Métale al área si quiere ganar! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Centro al área! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Guerra! ¡Recibe con peligro! ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo mamita querida! ¡El árbitro hace sonar su silbato! ¡Final!